Con el rostro arrugao por los soles y el viento y el cabello plateao por el paso del tiempo Me gusta mirar de cerca a mi viejo Me gusta escuchar sus sabios consejos Cuanta fatiga pasaba pa' mantener a su cío Cuantas noches sin estrellas Que duro fue tu camino Pero todos te queremos Esposa, hijo y nieto Tu te has ganado la gloria Oh, te has ganado la gloria Mi cariño y mi respeto Voy a enseñar a mis hijos Lo que tu a mi me enseñaste A caminar por la vida Y a respetar a los padres Que orgulloso que me siento De tu conducta intachiable Que orgulloso que me siento De tenerte como un padre Con lágrimas en los ojos Y un abrazo quiero darte Con lágrimas en los ojos Hoy vengo a felicitarte Tus setenta primaveras Te lo digo con mi sangre Voy a enseñar a mis hijos Lo que tu a mi me enseñaste A caminar por la vida Y a respetar a los padres Que orgulloso que me siento De tu conducta intachiable Que orgulloso que me siento De tenerte como padre Voy a enseñar a mis hijos Lo que tu a mi me enseñaste A caminar por la vida Y a respetar a los padres Que orgulloso que me siento De tu conducta intachiable Que orgulloso que me siento De tenerte como padre Que orgulloso que me siento De tu conducta intachiable Que orgulloso que me siento De tu conducta intachiable